Saludos a toda la gente de Altar Sonora y a la gente de Sonoyta Y en especial a Celso Vázquez Ánimo viejón dice El desierto de Sonora Me lo sella de memoria Pues fue donde yo empecé Primero de ayudante Mi padre iba adelante Bien recuerdo aquella vez Así fueron mis inicios Pero me puse muy listo Y el camino me aprendí Después me aventé solito Los viajes serán seguidos Recuerdo que les metí La cosa no está pelada Y no cualquier alarma Y le doy gracias a Dios Los grandes jefes respaldan Y nadie brinca la barda Si mi clave no les doy Recuerdo bien esa fecha Y a veces me da tristeza Pues no me pude escapar Ya me traían en la mirada Sabían que yo era el guía Y a la cárcel fui a parar Siete años en la prisión Me sentenciaron los jueces Dizque por ser traficante Eso a mí no me asustó Pues soy hombre de valor Y aquí sigo pa' adelante Ya cumplimos la condena Ahorita andamos afuera Y con mejor conexión Traigo muy buena bandera Con gente de la frontera Aquí hacemos al millón Saludos para esa gente De eso no está bien pendiente Gracias por esa confianza Mi nombre ahorita les digo Más que ser mi apelativo Al cien siempre con mi raza Soy hijo de un gran señor Mi respeto es pa'l viejón El mero león del desierto Por nombre llevo José Cambio fuera ya y se ven Fierro por la ochenta y seis Siete times B Saludos para esa gente Para esa gente Lo león del desierto